Fin de semana a toda orquesta para los equipos profesionales de Junín como lo son Sarmiento, Ciclista y Argentino. Vamos primero con el que se jugó el día sábado a las 19 y 30. Nos referimos al partido entre Argentino y Boca, Liga Nacional de Básquet. Acompañamos con estas placas y les cuento concretamente que Argentino, cuarta victoria suma ya de cuatro partidos jugados. Les superó al Xeneise por 75 a 59. Lleva ya cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Está liderando en soledad lo que es esta etapa del torneo de la Liga Nacional de Básquet. ¿Qué les podemos contar respecto de lo que fue el partido disputado? Bien, vamos avanzando con un excelente juego para, por ejemplo, protagonistas de Argentino como Nicolás de los Santos, que fue quien más anotó, anotó 15 tantos. Fernando Funes, 10. En el caso del americano, Brian Carwell anotó 11 puntos. Gastón Luchino, 12. Cristian Amicucci, 8. Axel Weigand, 7 puntos. El director técnico, como todos lo saben, es precisamente Adrián Capelli. Hacía dos años que Argentino no ganaba en la Bombonerita. La última victoria había sido el 13 de diciembre de 2010 por 81.70 con arbitraje de Javier Mendoza de Gualeguaychú y Osvaldo Bautista de Cañada de Gómez por la Liga Nacional de Básquet, por supuesto. En total, Argentino lleva cuatro triunfos sobre Boca, que sigue con una marcada paternidad en el historial sobre el turco. La quinta fecha será el viernes 28 de septiembre, cuando Argentino de Junín enfrente a Weber Bahía Estudiantes en el Estadio de las Morochas.